Mira, observe, lo voy a prender Acá tiene el fútbol y yo lo voy a abrir nada más ¡Y FLY! ¡Se salió! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez vamos a hablar sobre la calizadora para apoyitos Entonces, esta vendría a ser la calentadora para apoyitos, ¿no? Consta de 4 cerámicas Esta calentadora sirve para 500 pollos hasta 1000 aves Es lo recomendable de que se van a afinar pollos de 500 hacia arriba, ¿no? También existen calentadoras con una cerámica que son para 100 pollos y hay también las medianas que son para 200 o 300 pollos, ¿no? Hoy vamos a ver cómo se utiliza, cómo se prende, cómo se funciona y todo ese aspecto, ¿no? Acá ustedes lo pueden ver que son 4 cerámicas Ahí les está mostrando Y esta calentadora funciona a base de gas, ¿no? ¿Y cuánto dura el gas? Un gas nuevo dura aproximadamente entre 3 noches a 4 noches con las 4 cerámicas porque va expandiendo bastante calor En cambio, si solo es una cerámica, va a durar más, ¿no? 15 días, de acuerdo al discurso que tú le vas a estar dando Bueno, a continuación vamos a mostrar cómo se debe utilizar, ¿no? Correctamente Lo que primeramente se debe hacer es buscar algo sólido donde puedas colgar la calentadora, ¿no? Que ya pueden ver acá tiene su cadena y ahí lo van a colgar Y ahí van a colgar de acuerdo a la temperatura que van sintiendo ustedes, ¿no? No tampoco que sea tan alta ni tan baja, ¿no? Porque si es baja va a generar demasiado calor y los cuellitos se pueden quemar Y tan alta tampoco porque no va a expander si quieres el calor para todos, ¿no? Lo que voy a hacer es buscar de acuerdo a lo que ustedes crean, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona? Este, se conecta la manguera Acá tenemos una manguera Es similar a la de la cocina Y lo conectas al balón de gas, ¿no? Ya, una vez conectado Este, la campana tiene acá su... Tiene su llavecita No sé si eso funciona si ustedes lo pueden observar Tiene su llave Entonces eso se va a ir abriendo Pero primero tienes que abrir la llave del gas Como pueden ver está abriendo el gas Tienen que tener bastante cuidado amigos Es un poco peligroso Luego esto Y ya, luego que salió el gas Este, sale acá, ¿no? Y yo voy a ver... Ya, pueden observar ahí se... Sonó Ya, bueno amigos, como les decía Acá tiene la llave, ¿no? Y eso se abre ¿Van a ver? Mira, van a escuchar Y a eso cuando escuchen ese sonido Es porque ya el gas está ahí, ¿no? Lo que tienen que hacer es Primero siempre tener cuidado es prender este... Se me cayó ahí Este... Puede ser con vela Un cerillo, un papel Lo que... Lo pones Bueno, yo voy a hacerlo nada más así Un otro Mira, observen, lo voy a prender Acá tiene el fuego Y yo lo voy a abrir nada más Y FLY Y FLY Y FLY Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho usted? Pues Wimper Este máximo Se gradúa a amigos Y se gradúa a estos amigos Sin miedo, amigos Él se gradúa Es nada más como la cocina Lo que tienen que tener cuidado Acá solo lo estamos haciendo para demostración, ¿no? Acá pueden ver... Esto tiene que estar... Por eso agarrados, ¿no? Bien ajustados Porque si se caen Se van a morir todos sus cuores Tienen que tener bastante cuidado Porque esto es... Quema, ¿no? Eso sí Tienen que estar cuidados Y de preferencia siempre adultos, ¿no? Sí, no vayan a poner niños Porque es un poco peligroso Yo lo he estado graduando Lo graduó Como usted ha estado en una potencia máxima Por eso ha salido eso Pero ven, lo graduo acá Lo graduo así Y ya se siente la temperatura, amigos Y ya estamos empezando a sudar acá nosotros Por eso es... Mira, acá lo ideal es... Esto, amigos Ahí estaría lo ideal Ajá Como pueden ver Estas son cuatro campanas Va a generar bastante Pero esto es para 500 poesas de arriba Ya, esto es un poquito mínimo ¿No? Que pueden ver Acá sería... Lo más ideal sería... Ahí Ajá Ahí puede ser Llega un poquito más Y ya si está en una zona Donde la temperatura es alta Nada más te levanta Ya, bueno, ya la apagamos Ya vamos Y esta sería la demostración, ¿no? Otra cosa que les quería decir es que Hay muchas personas como nosotros También crían con focos, ¿no? Si no van a hacer con focos Tienen que tener mucho cuidado Porque si... Si se escapa el gas Y por la electricidad misma Puede generar incendios, ¿no? Y... Bueno, como les digo Esta... Esta campana son bien útiles Pero tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado Y de preferencia Tienen que hacer, este... Personas... Personas adultas, ¿no? Pero no... Como ustedes han podido ver Han podido observar acá No... Pues no es tan difícil hacerlo, ¿no? Y... Y no más tienen que... Aparte, amigos Este... Tienen que... Tener bastante cuidado Por ejemplo, este acá Este... Solo tienen que agarrar la cadena La cadena Esto, como pueden ver Este... Tienen no más, este... La cadena Esto se viene ya con la cadena Y todo lo demás Lo metal se calienta Y es por eso Que tienen que tener bastante cuidado Bueno, amigos Este... Ya como les dije, ¿no? Ya les vi todas las indicaciones posibles Y... Ahorita nosotros no estamos utilizando esta campana ¿No? Porque no estamos criando gran cantidad Estamos criando 200 Y... Y la... El foco es suficiente para abastecernos, ¿no? En el calor Como mi hermano para grabando a veces En sus videos Pueden ver los focos El foco nada más, ¿no? Porque utilizamos solo un foco Y... Ahora otro Que les quería decir es Que... Si ustedes están en una zona Donde ya llega electricidad También pueden utilizar los Focos infrarrojos, ¿no? Esos focos son más... Más seguros Más fáciles de usar Y generan bastante calor Más que los... Focos ordinales, ¿no? Y normales Pero eso siempre en cuando Este en una zona Donde ya llega electricidad, ¿no? Por lo general La gente cría en lugares Donde... Todavía no llega a electricidad En galpones alejados, ¿no? Y para eso sería... Lo ideal es... La campana, ¿no? Amigo, hay una pregunta ¿Cuánto está el precio De las campanas? Bueno, esto... Como les digo Va a variar de acuerdo A... A las... A las medidas, ¿no? Están desde... La campana... Si no... Si bien no recuerdo La de un... De una cerámica Es a 60 soles La de dos Hasta 80 Y esto Por sólo de dos A 120 A 130 soles No son tan caras Pero tienes que tener mucho cuidado También porque las cerámicas Cuando hay demasiado Si tú no lo gradúas bien También se suelen quemar Y se valoran, ¿no? Pues no tiene que estar En un... Adecuada temperatura También las cerámicas Y también por... El gas, ¿no? Porque si ustedes no lo reúnan bien El gas no les va a durar Y no les va a salir rentable También a la crianza Amigo, antes de que te vayas Una prendidita más Para si viene el otro Ya... Vamos a mostrarles Y bueno, amigos Para acabarnos Si no les ha quedado claro Vamos a aprender ahorita Para finalizar Lo que tienen que hacer Es siempre Una vez que ya está colgado Hace cuenta que ya está colgado Y ya está el gas acá Ya no ha abierto el balón de gas Te tienen que abrir un poquito Nada más prendemos Yo les recomiendo Que hagan con... Con vera, ¿no? Pero si quieren hacer Con esto también Pero tienen que tener cuidado Lo prenden Lo abren nada más Y sale el gas Y... Se prendió Ya está prendido ¿Cómo puedes hacer para amigos? Y acaba la graduación, mis amigos Acaba la graduación Va levantando Y ya... Y acá se va regulando Se va regulando Se va regulando Y... Y ya está, ¿no? Y ahí si lo cierro Se apagó todo Listo, amigos Eso fue todo por hoy Gracias Espero que se suscriban Y nos ayuden viendo un anuncio No... 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 Gracias.